Bienvenidos a nuestro programa Felo Urbano, hoy con una tarde pasada por la lluvia, ese clima uno no sabe ni cómo salir, uno tiene que salir con un trasteo porque hay que llevar paraguas, sombrillas, buzos, pero si no llueve entonces hay que llevar ropa para soportar el calor, porque es como de contrastes y si usted está en moto por ahí derecho hay que llevar plástico, impermeable, bolsa para la cabeza, bolsa para los pies, guante, no, es la locura y vamos a empezar con los invitados, él es una persona que nos visita desde Bogotá, estuvo un tiempo radicada en Miami, en los Estados Unidos, alimentándose de toda esta música americana, dándole perfección a su música para poder ofrecer un buen producto, él se llama Luigi y él no es ni reggaetón, ni hip hop, ni dancehall, ni metal, ni rock, es bachatero, que bueno tener un bachatero acá en nuestro programa, bienvenido Luigi, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar acá en el programa, el saludo para todos los televidentes. Bueno, háblanos un poco de la bachata porque uno ve que la bachata Prince Royce aventura y se quedó ahí, ¿qué pasó? Pues precisamente esa oportunidad, ese espacio que hay ahí para la bachata, ese resultado era un periodo de tiempo radicado en la ciudad de Miami, como bien lo venías diciendo, mirando qué es lo que estaba sucediendo musicalmente, visitar las principales premiaciones como premios Lo Nuestro, premios Latin Grammy, premios Billboard, dándome cuenta que la bachata es un género que viene pegando internacionalmente y que pues sí, existe un vacío, un hueco que está ahí precisamente para que un artista colombiano lo haga, estoy muy feliz, muy orgulloso de representar mi tierra, representar Colombia a nivel internacional y haciendo bachata, es un género que me caracteriza mucho como persona. El pelo me la trae para que baile acá, venga, ella, ella es una fan del artista, de Luigi, ¿cómo se llama? ¿Es un merced? Me llamo Laura Reyes. Laura, bienvenido a nuestro programa, te vimos por ahí bailando mucha bachata, ¿sabes bailar bachata? Eso creo. Bueno, vamos entonces aca. Vamos a comprobarlo a ver. A ver qué tanto baila bachata. ¿Cómo se llama el primer paso que vamos a hacer? Bueno, ese es el básico, el 1, 2, 3, 4 y ya con este yo diría que tenemos para defendernos en una fiesta. Pues con este no nos botamos al piso, pero... Yo también tengo dos pies izquierdos, vamos a ver cómo es la cosa. A ver, a ver cámara, a ver. Se debe coger así la mujer. Pero mira que es que uno tiene que tener un cierto sabor en la cadera. Ese sería el básico. Ahora ya pasamos de la bachata, vamos a hablar del hip hop, porque ellos hace muchos años vienen vinculados con toda la escena del hip hop en nuestro país y han estado en ese proceso de maduración del género, porque obviamente pues el género arranca en Estados Unidos, nos llega acá, pero sin apoyo y muchas veces han satanizado y han crucificado el género por muchas cosas que ellos nos vienen a explicar. Ellos se llaman Los Incapiés, digamos que es el grupo de moda en la ciudad, porque en la radio está sonando una canción que está pegadísima que se llama Paloma. Y esa canción, eso es un palo. Eso a la hora que usted ponga la canción, la gente alborota y preguntan cómo se llama la canción, cómo se llama la canción. Para que nos expliquen más su movimiento, todo su cuento y su historia, están Los Incapiés con El Vampiro y DJ Pelo. ¿Sí o qué? Sí. Muchachos, bienvenidos. Claro que sí. Muchas gracias, Felo, por esta invitación. Gracias a todos los televidentes que están en estos momentos conectados. Y un saludito de parte de Los Incapiés. Vampiro. Claro que sí, claro que sí, mi gente. Muy contentos, hermano, de estar en este gran programa. Muchas gracias, Felo, por darnos una bonita oportunidad como estas. Y contentos de estar aquí, de tratar de mostrar un poco y hablar lo que es Paloma, lo que es Los Incapiés, lo que es DJP, la clica UND. Bueno, ¿cuándo arranca el grupo? ¿En qué momento deciden ustedes formar la banda? La banda, yo empecé con La Sexta Incamista en 1994. Ya hay un tiempo, hay un ratico ahí. ¿1994? 1994. Arrancamos con La Clica y La Sexta Incamista. Luego llegamos a hacer un disco en 1997 con Sexta Incamista. Lo grabamos en Disco Fuentes, que fue el primer disco de nosotros prensado. Y ya luego hicimos el segundo también independiente en Disco Fuentes, con José Luis Arroyado, un productor muy bueno, que ahora está con Quique Santander en el cartel de los músicos.